El municipio de Montebello está situado en la subregión del suroeste del departamento de Antioquia, en uno de los ramales de la cordillera central. Estamos a 54 kilómetros de la ciudad de Medellín. Cuenta con una cabecera municipal, un corregimiento, 23 veredas y 6 parajes. Con ustedes, el alcalde municipal, Oscar Cuervo Villada. El plan de desarrollo, juntos construyendo futuro por un nuevo Montebello, tiene cuatro ejes estratégicos. Dentro de ese primer eje estratégico, prosperidad social para un nuevo Montebello, consolidamos toda la propuesta que tiene que ver con el tema comunitario. Y la primera línea de ese eje estratégico es un pacto social por la educación. Eso demuestra el interés, eso demuestra la articulación y la necesidad que frente al tema educativo, hoy nosotros queremos definir dentro de la ruta de trabajo para que en estos cuatro años podamos tener unos mecanismos de integración, podamos tener unos proyectos y unas estrategias claras. Dentro de ese tema educativo, buscamos principalmente la integralidad. Que cuando hablemos de educación, no hablemos de componentes diferenciales, no hablemos del sector oficial, del sector privado. Hablamos de la educación de los montebellenses. Y en ese sentido, a través de los encuentros participativos comunitarios, que es nuestra herramienta para generar relaciones de confianza, que es nuestra herramienta para que las comunidades sientan de primera mano la interacción y la intervención de las administraciones municipales. A través de los encuentros participativos comunitarios, logramos definir las estrategias, logramos definir las iniciativas y las proyecciones que cada una de las comunidades frente al tema educativo, nos ayudaron a establecer para que quedaran plasmadas en proyectos específicos dentro de lo que fue nuestro programa de gobierno y posteriormente dentro de nuestro plan de desarrollo. Una estrategia educativa, que como lo refleja nuestro eslogan, Juntos construyendo futuro por un nuevo montebello. Cuando hablamos de futuro, eso está delimitado específicamente por el tema de educación. Ahí está ligado el crecimiento de Montebello, ahí está definido el futuro de nuestro pueblo. Y en ese sentido, definimos una estrategia de trabajo, donde los proyectos con los niños, jóvenes, adultos, donde la relación con cada uno de los actores que forman parte de este triángulo de buen gobierno en el sector educativo, donde los padres de familia, donde los estudiantes, los directivos y la administración municipal, tenemos que definir esa ruta de trabajo específica, que permitirá en estas generaciones actuales y para las futuras generaciones, el progreso y el desarrollo de nuestro municipio. Este municipio espectacular del suroeste antioqueño, que marcará la pauta de desarrollo de los montebellenses. Programas como Bachilleros con Futuro, programas como Acciones Rápidas, programas como Juntos construyendo sueños, Juntos pintando sueños, tienen que definir esa propuesta, que nos va a ayudar a mejorar, que nos va a ayudar a innovar, que nos va a ayudar a promover escenarios de inclusión, de participación y de desarrollo, enmarcados por la propuesta educativa. Juntos lo haremos, se lo aseguro, construiremos nuestro futuro, nuestro futuro.